Vemos aquí, shalom y bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan. Damos gracias por acompañarnos. Esperemos que las presentaciones estas les sean a ustedes de servicio, en especial a las comunidades Rastafari y Unidos Estamos. Y pues muchísimas gracias, gracias por el apoyo de aquellos quienes nos apoyan, simplemente con tomar el tiempo para revisar estos estudios. Damos gracias, saludos a todos y les deseamos lo mejor. Pero no solamente al Rastafari, pero a toda persona que le interesan los estudios en relación a las Sagradas Escrituras y a todo cristiano, a todo judío. Porque en verdad compartimos el mismo amor, o sea, los cristianos en Cristo, los judíos en el Torah o en las raíces esas. Y pues no dejamos de ser hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. Y pues recordamos que es tiempo de ser algo que nunca hemos sido antes, algo más grande. Lo cual nuestro ambiente pues nos ha malamente preparado. Es decir, debemos de ser miembros de una nueva raza, superando pequeños prejuicios y jurando nuestra última alianza, no a naciones, sino a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Que es lo mejor para el ser humano en el sentido colectivo. Entonces, habiendo dicho eso, nos introducimos como lo acostumbramos, diciendo que somos Rast Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jalícel I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es jueves, si no estoy equivocado, jueves noviembre 9, 2017. Son las 4.09 minutos. Y pues, ahorita que venía de dejar a una hija de mi hermana a tomar una prueba para recibir su licencia de manejo. Cuando iba de regreso, escuchaba una estación cristiana y había una pregunta que hicieron al final, pero para evitar todo el detalle, el punto es que empezaron a hablar de que íbamos a recibir un cuerpo nuevo. Y entonces, había como risas entre los comentaristas o los programadores del radio porque decían, oh, o sea, como dando la intención de decir que no, pues vaya que me hace falta un cuerpo nuevo. Y entonces pensaba yo, porque para empezar, yo sé que no voy a recibir un cuerpo, o sea, yo sé que no va a llegar un día en donde voy a renovarme, se podría decir, o sea, que voy a entrar a otro cuerpo. O sea, simplemente no creo eso, no lo recibo. Y es lo que es. Si estoy equivocado, pues, grandioso. O sea, venga el cuerpo nuevo. Pero la verdad es que la cosa espiritual es nuestra conexión a lo espiritual. Y no dejamos de ser físicos, así es de que nuestra participación en lo físico es inevitablemente, inseparablemente, de nuestro aspecto físico, sin compromiso. Es ley. Entonces, en lo que participa el uno, a la fuerza lo acompaña al otro. Entonces, es inseparable nuestra naturaleza divina. Entonces, habiendo dicho eso, regresando al punto de que me puse a pensar, un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. Ah, pues sí. El amado y Jalzelasi, la primera fuerza de la Trinidad, un cuerpo nuevo. O sea, veremos, o sea, recibiremos un cuerpo nuevo. Y el único cuerpo digno y justo para recibir resurrección es el cuerpo de Cristo Jesús, de Yeshua HaMashiach. Por eso es que su cuerpo puede ser resucitado perfectamente en carne. Pero nosotros, pues, somos nacidos en corrupción, o sea, crecidos en pecado. No podemos tener esa misma experiencia, pero por eso el cuerpo de Yeshua HaMashiach es el cuerpo que nosotros formamos, parte de él. Entonces, sabiendo esto, hay un cambio. El cambio es de que el cuerpo es nacido en Lech Teferri, creciendo a Ras Teferri, a Negruz Teferri, a Edamai Jalzelasi. Entonces, nosotros tenemos ese cuerpo. Porque nosotros, en lo personal, muertos estamos, pero vivimos en él. Vivimos en la primera fuerza de la Trinidad. Y en la primera fuerza de la Trinidad habita Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, el quien campo hizo a nosotros para, estando con él, habitar con él en donde él está y está en el Padre. En el corazón, en el seno del Padre, encontramos Yeshua HaMashiach. Y nosotros, estando en Yeshua HaMashiach, igual somos uno con el Padre. Yo y yo. Ras Teferri, a Enae. Bueno, punto de aparte. Esta presentación, originalmente, era para... Es como la segunda parte de... Vean aquí lo que hicimos. Era... Nos dirigimos al Internet y nos metimos a la página de theethiopianworldfederation.com Y entonces, si recuerdan, en la primera parte nos dirigimos a la sección de Historia y empezamos a leer aquí lo que está escrito. Claro que está en inglés, pero nosotros, pues, intentamos, pues, no introducir, o sea, proporcionar una breve traducción ahí ligera. No muy profesional, pero bastante ayudará. Lo estoy seguro de eso. Entonces, buscamos dónde nos quedamos. A ver... A ver... Deodore Roosevelt... A ver... A ver... Creo que... Shin ya se me olvidó, para ser sincero. A ver, a ver... No, pues, la verdad que... Ya sé dónde fue la onda. Debería de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sé que ya me pasé. Creo... Si no estoy equivocado... Me... Me pude haber quedado... Pienso que aquí... De hecho, sí. Bueno, dice... Un médico prominente de las Indias Occidentales, West Indies, Dr. Joseph Vitalien, también tomó, navegó, o tomó una gira, o viajó a Bicinia. Y, eventualmente, se convirtió en el médico personal confiado del emperador. En 1909, Daniel Roberto Alejandro, quien fue nacido en Missouri, eso es, en los Estados Unidos de Norteamérica, y vivió en Chicago, también en los Estados Unidos. Se convirtió en el primer afroamericano colono, o... ¿Qué era la palabra? La buscamos. Era poblador, o sea, el primer afroamericano que pobló a Bicinia desde los Estados Unidos en récord. En otras palabras, en 1909, Daniel Roberto Alejandro, quien nació en Missouri y vivió en Chicago, se convirtió en el primer afroamericano que, pues, se mudó, podemos decir, a Bicinia desde los Estados Unidos. Y es el primero quien está, pues, anotado o apuntado en los documentos, en récords, en los arquivos, como haber sido el primero en hacer eso, repatriación, se podría decir. Continúa diciendo, en 1919, el primer oficial, the first official Abyssinian, la primera delegación Abyssinia oficial a los Estados Unidos visitó la ciudad de Nueva York. También visitó Washington, D.C. y Chicago. En ese tiempo, Woodrow Wilson estaba sirviendo como el presidente número 28 de los Estados Unidos. En Abyssinia, la emperatriz Zaudito, quien es la mayor hija del emperador Menelik, era la monarca reinante en ese periodo. El propósito principal del viaje fue para renovar el trato que se había hecho de 1904 de amistad entre los Estados Unidos y Abyssinia, habiendo sido negociado cuando el presidente Theodore Roosevelt había autorizado al muchacho de 37 años de edad, Roberto P. Skinner, que negociara un trato comercial con el emperador Menelik. El trato había expirado o había muerto en 1917. Esta delegación de cuatro hombres enviada a los Estados Unidos se hizo conocida como la misión Abyssinia. La distinguida delegación habiendo sido liderada o habiendo dirigidose a la Casa Blanca en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C., después de haberse estado en el elegante Waldorf Astoria en Chicago. A ver qué dice aquí, qué dice aquí. En otras palabras, que la delegación se dirigió hacia la capital de Washington, D.C. Después de haberse quedado en un elegante, me imagino que hotel o algo así, titulado o llamado el Waldorf Astoria en la ciudad de Chicago. Continúa diciendo, el grupo visitó a los Estados Unidos en un tiempo cuando los negros eran por ley segunda clase, eran ciudadanos de segunda clase por ley. Y el crimen más común en contra de los negros americanos era el linchar, lo que viene siendo el azotes, el ser azotado. Antes de haber dejado Chicago, un reportero para el Chicago Defender, que viene siendo un periódico, un periódico afroamericano, le preguntó a la delegación qué era lo que ellos pensaban acerca de los azotes, del linchar en los Estados Unidos. Los representantes entonces respondieron que no les gustaba la brutalidad, que el azotar de cualquier naturaleza o el linchar de cualquier tipo y otras atrocidades montadas sobre su gente o su pueblo. Los afroamericanos estaban inspirados en ver una delegación africana orgullosa, habiendo sido tratada con tanto respeto por los oficiales estadounidenses de los Estados Unidos. Los periódicos reportaban que en honor a la visita de la delegación, la bandera de Abyssinia, la cual es verde, amarillo y rojo, en líneas horizontales, volaba sobre la capital nacional. A ver, vamos a continuar diciendo, la misión bajo la autoridad de Rastafari extendió la primera invitación a africanos en América, el hacer repatriación hacia Abyssinia. En otras palabras, esta misión bajo la autoridad de Rastafari extendió la primera invitación a los afroamericanos que hicieran repatriación hacia Abyssinia. Los afroamericanos estaban sorprendidos porque tan bien respetado la delegación abyssinia estaba siendo tratada en el tiempo de la era de Jim Crow. Ahora, para los que no saben, Jim Crow, esa era es un tiempo en donde había unas leyes muy injustas, las cuales se reconocían por este título de Jim Crow. Entonces, ahorita olvido la exacta historia, pero quizás debería de refrescar mi memoria y platicar un poco acerca de eso. Bueno, tal vez lo hagamos, tal vez no, pero vamos a pausar por lo pronto, porque si tenemos algo que hacer, tenemos un compromiso, así es de que nos despedimos diciendo y dando gracias a todos. A ver, bueno, Shalom.